Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo Usted sabe que con Lidera hay una carita Y estas canciones las escribe Para que a los malos Jesús les mande las avispas para que lo piquen Escuche, que piquen, lo piquen, lo piquen Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mis avispas para que lo piquen Claro, piquen, piquen, que lo piquen A la gente mala habría que mandarle avispitas para que lo piquen Le mandamos un beso a... no sé si no va a estar escuchando ¿Quién? A él, a él Le levantemos el ánimo Qué día largo, Tete Hasta la vieja, nuestro querido amigo coquete Yo no sé cómo, pero Aerolíneas Argentinas siempre se encarga de cagarme la vida Y así lo digo, disculpenme, pero siempre ¿Pero no es la subida y el problema? ¿Cómo? ¿No es la subida y el problema? Sí, pero mi amor, me parte un rayo, pero yo necesito... O sea... Pero es seguridad del pasajero Imagínense que se cae el avión con coqueto ¡No! Y bueno, lo están protegiendo ¡No, bueno! Uy, caché Bueno, ¿cómo estás, caché? Es porque se ha peleado con Luisito, no sé No me han peleado con nadie No quiero mensajes de la gente, quiero saber eso que nunca... Dijeron yo, nunca en mi vida, y sácatelo, terminaste haciendo ¿Vos, por ejemplo, qué dijiste? Que nunca haría... Nunca Yo dije, no, yo nunca me voy a dedicar a cantar cuarteto Porque lo amo, me encanta, y ahí está la coqui cantando cuarteto por todos lados como loca Como buena cordobesa ¿Qué otra cosa dijiste, por ejemplo, de otra índole? ¿Qué dijiste? Bueno, yo dije, nunca voy a probar las drogas, nunca lo hice Por ejemplo, cocaína, todo ese tipo de... Nunca lo hice, ni lo voy a hacer en mi vida No me interesa porque no es parte de mí Eso sí que nunca Por ejemplo, qué otra... Bueno, estábamos con temas así, yo salte con eso Claro, no, no La idea es, eso que dijiste que no, y lo terminaste haciendo, finalmente Y me pasa con canciones, capaz yo, no, ni lo... No, que esa canción es una bosta, no, nunca en mi vida voy a cantar un tango Y canto tango Y ahí estás cantando Sí, me pasa ¿Y qué más? A ver, ¿y usted? Nunca voy a estar con un hombre rubio y ahí está con Luisita No, 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 no No, vos sabés que... Hoy está como cámara lenta Yo tengo el... ¿Por qué me está diciendo que está como cámara lenta? Hoy la veo como que se tomó Ribotri Hoy vine más calma, hoy vine... Con menos expectativas en algunas cosas Entonces estoy tranqui ¿Viste cuando vendí como... Dijo, ya sé que Coqui no me va a dejar hablar Ya sé que Coqui no me escucha cuando habla Así que puedo decir, cualquiera cansa Coqui no te escucha No, vos sabés que... A mí me pasaba que cuando terminaba una relación Yo decía, no me voy a poner de novio Por lo menos por dos años Una semana más tarde ya estaba de novio Y es que cuando aparece el amor Y me está dando pie, me está dando pie Chicas, yo quiero ser fanpita No la puedo odiar y amar tanto a la vez ¿Por qué vieron lo que le pasó a papita? Es lo que cualquier mujer sueña La mujer se fue de vacaciones a República Dominicana Sí, a República Dominicana El novio es un bombón No puede ser más bello Porque no puede ser más lindo, Roberto Es lindo, es lindo No aclaremos Qué lindo que es Ahora... Escuchame esto Le vendó los ojos, Flavia No me digas que no querés que Luisito te haga esto Le vendó los ojos y la llevó a la playa Y había dron, fuegos artificiales Y ahí se ve la imagen sin sonido Donde él se arrodilla y la mira Y ella se muere de amor Se abrazan No importa si hace dos meses que están juntos Ya sé lo que me va a decir No, no, no Todas soñamos con eso No importa Que el tipo te diga No, sí, ni lo pienso Y chao No, mirá No, pero es que hay que ser consciente Porque vos no estás diciendo Comprarte un perro Esto viene de antes, mi amor Esto, olvidás ¿Vos le decís? ¿Hace cuánto que se dejó con Pico, mon? Aparte ya es tan grande Uno está duro, ya sabe ¿Dos meses te alcanzan para decir? Aparte ese chico está bien, económicamente Y es un bombo Pero es que si vos te casás con un bolsillo es un problema Porque después hay cosas que... No, pero sí son hermosos juntos Y hablando de eso Yo veía el video y decía No, te lo puedo vivir Y veo, estaba Katy Fulop con su hijo Oriana Y suben un video llorando diciendo Acabamos de ver a Pampita que se casa Y le escribo a Katy Y le digo, Katy, vi el video, me muero Hola, hermana más chica Se arma un revuelo en las redes con Katy, con Coqui Pampi no me contestó Porque está ocupada Y bueno, está festejando La violinista está más buena que Pampita Divina la violinista Hicieron casting No, ahora... Bron, fuegos artificiales El tipo un crack Mirá, mirá ¿Qué es una isla? Esa parte del hotel Con tan poco nos conformamos las mujeres, ¿ves? Bueno, a ver En el río de Chocruz Es lindo el gesto Se arrodilla el visito Y le dice Mi amor, ¿te querés casar conmigo? ¿Usted qué? Le va a decir que no No, ¿cómo le voy a decir que no? Y entonces No le busque la vuelta Yo llevo tres años de novio Yo ya lo conozco a la familia Lo conozco a él Mira, ese momento me vuelve loca Él está arrodillado Y ella extiende sus manos Como diciendo ¿Qué? No, los amo Yo tengo una duda en esto Porque es una puesta muy cinematográfica Yo soy la riva Mi amor, mírame Todo esto está preparado ¿Pero por qué tanta cámara? Porque es la número uno de Argentina Y vende revista Gente pronto para ti Encuadres perfectos La fotografía es perfecta Mi amor, pero es el chico del hotel No vio que robó al TRHS No tenés un contraluz mal hecho Está todo perfecto Es Pampita Pero Coqui ¿Vos podés hacer lo mismo Sin necesidad de tanta cámara? Lo deben haber hecho en la pieza Antes Le habrá dicho ¿Te querés casar conmigo? Sí Y le dijo Bueno, ahora vamos a meter el chivazo Esta chica es la número uno En ventas en Argentina En marketing Tapa de revista Programa Imagínese el hotel No se malinterprete Por supuesto que todo el mundo quiere ver fe Pero Fochessato Pero mi miedo es que después no pase como esta Hay que disfrutar en la hora Porque se acaba el mundo Pero diría mi madre Hay que pensarlo Dígame una cosa Mañana Luisito Usted sube ese video con Luisito Yo me voy a alegrar Y bueno Y bueno Y alegrese Y si le dura dos días Que le dure dos días La gente consume No, es que yo quiero que ella sea feliz En serio Usted porque no tiene canje de hotel En el de República Dominicana Yo tampoco Yo estoy viendo si consigo un canje En el Ameri Indicar los pagas Para irme fin a semana En el promedio No tengo tantos seguidores todavía No sé si Pero escuchá Me clavás pila en el Ameri Anasadito Desayuno Qué lindo 5.800 seguidores ¿Le alcanza? Qué lindo Pero yo le voy a conseguir un canje Le lleven un champancito a la pieza Me encanta Ay, mire Tengo la cartita guardada Ay, si Luisito le dice En el Ameri En Carlos Paz Mi amor ¿Te querés casar conmigo? ¿Qué hace usted? ¿Y qué voy a hacer? Y bueno Y mire si justo había cámaras Filmando todo Bueno Pero es que usted No me entiende Si le entiende Mi amor Usted tiene que entender Que esto es marketing Esos hoteles ponen mucha plata Pero no me entiende No vio el dron en el mar Que filmaba Los artificiales Estaba todo preparado Luisito tiene dron Tenemos cámara Tenemos todo Y bueno Armemos Que nos avise Cuando le va a hacer la propuesta Ay, ya vamos Que me avise Si voy No llego tarde Nos pone la música triste Ahí está, ahí está No, no, no Nos pone la música triste Belu como diciendo A ustedes nunca Les va a pasar esto A ver, Koki Koki ¿Quién te dice Que los águeres turcos No te traen algo Algo que yo sé Que vos lo querés Calle, sí Porque tiene cara Así de tipo serio Pero capaz ¿Qué? 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 Cambiemos de tema Parece que la nueva relación De Pampita Es un verdadero flechazo De una intensidad Insospechada Es que Carolina Ardoain Se casará Con su todavía Flamante novio A dos meses De iniciada la relación Roberto García Moritán Le propuso matrimonio En las vacaciones Que ambos están Viviendo en Punta Cana Y la modelo y conductora Dio el sí Incluso la pareja Ya habría puesto fecha Para la boda El 22 de noviembre Tengo Chicas Tengo casamiento Para Podemos gestionar Y ir todo el pan Ahora para Escuchame una cosa Es obvio que Si ya tenés fecha Para el 22 de noviembre ¿Cómo te...? Bueno, le arman todo A Pampi Por canje Tengo tanta plata ¿Tenés disponible El fin de semana? ¿Sabes cómo te abre la fecha? La modelo mostró en Instagram Cómo fue la cinematográfica propuesta Eso estaba armado Igual yo estoy feliz Qué lindo Es como que uno tiene que disfrutar Viendo felices a los otros Todas somos Pampita Hoy por ser en Instagram Coqui Queremos fiesta Todas queremos ser Pampita Queremos fiesta Usted discúlpeme que yo le diga CACC CACC, Coqui Porque así Eso sí La consigna de hoy Yo nunca ¿Vos sabés qué? Yo tengo una amiga Una hermana casi para mí Que estaban en un almuerzo familiar El novio venía planificando todo A la perfección Con los amigos A escondidas No, no Bien, una historia linda Venía planificando todo Con los amigos de mi amiga Para proponerle matrimonio Y resulta que se dio inesperadamente Un almuerzo familiar Donde estaba la familia Que hacía mucho tiempo Que no veían Entonces aprovecharon Aprovecharon para allí Directamente proponerle matrimonio Así que la primera de mis amigas Que se va a casar Que va a dar el sí Me dijo Ya tengo la primicia de la fecha Pero no lo puedo decir Sí, el matrimonio No arruina todo Como la convivencia No, no, no Bueno, ella convive Ella tiene dos hijitos Alexa Es la bebé que tiene con él Eso sí, por ejemplo Yo nunca voy a ser madre Eso sí Usted me preguntaba De los nunca No tenemos gente Que nos escriba, por favor Quiero saber Qué van a hacer este finde Y qué es eso que dijeron Yo nunca en mi vida Voy a tener un perro Y ahí está el perro En la casa Malcriado durmiendo en la cama Ay, mira Quiero que me cuenten A ver qué dice la gente Me dio ganas de sortear ¿Sabe qué? Vamos a sortearle a la gente Merienden en la Merian ¿Quién es? Merienden en la Merian Para los tortolitos Y bueno Usted no festeje, Camila Usted no puede participar, Camila Y tenemos pará Tenemos dos pares de entrada Para pailos A ver, muéstrame Flavia, claramente No querés ver feliz a nadie No Ese es Hernán Domínguez Ni a Coqui con Coqueto No, no ¿Qué es? ¿Qué es? Ese es nuestro jefe De venido En panelista Que hoy no vino Porque me dijo Hoy festejo mi cumpleaños En Unplugged No solo que no invitó Sino que no vino a trabajar O sea O sea Coqui, no haga público Esas cosas Bueno, que se Pampiste que quiere hacer público Subido Sí, pero sí Hernán Domínguez Debe tener canje En Amplague Yo tengo que buscar canje Chicas Dejate de joder El atajo A ver si nos manda Una cervecita Una picadita Ahora mi amigo Yo le voy a No sé Vamos a ver Si después le vamos a descontar El día o no A Domínguez Pero de todas maneras Aclarar que no es Que no le quiera ver feliz A papita Al contrario Como le quiero ver feliz Quiero que piense un poquito Que se conozca un poco más Un poco más Dos meses más O sea Ya le propuso El viernes que vos estuviste En la entrevista En su programa Dijo que estaba en pareja Pero que no Me dijo como que no Quería decir nada Y se clavó La propuesta Eso fue El viernes Ese fin de semana Se fue de viaje El lunes ya estaba En todas las revistas Porque Ángel Uritos Lo había publicado Una semana más tarde De no haber querido decir nada Ya le propuso matrimonio Y la fecha es El 22 de noviembre Fochesato Yo le decía una cosa Yo he pasado Por momentos así De fama intensa Pampita Haga lo que haga Quiero ocultar lo que quiera No puede Entonces ¿Qué dice? Listo Lo publiquemos Y encima me dan canje ¿Usted se imagina Que en la boda No va a pagar Ni siquiera una botella De champán Esa niña? Qué linda Espero que me invite Dígale que somos Que coquiro con sus coquitos Yo quiero ir Coqui, coqueto, coquitos Cocote Ya la veo a Flavia Fochesato Ahí de notera Tras la valla ¡Papi, papi! Yo me voy a la cocina Y le tiro unos sandwichitos Amiga Con el viste Que la puntita se pone dura Los sandwichitos viejos 351-859-0858 Nuestra vía de comunicación Para ponerte en contacto Con nosotros Faltan 10 minutos Para las 20 horas Y el programa Se nos está Escapando rapidísimo Está pasando